Sí, mucho. Creo que ya está grabando cualquier grabada. Un vídeo desde la oficina de intro, desde el intro del metro, para que se me haga lo curioso que es. Es tu amigo que cuando viaja siempre toma un metro, un cliente que me ha destruido. Y yo sé que le gusta porque...